Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, feliz inicio de semana para todos ustedes. Como siempre, tenemos una cita aquí en Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión, brindándote 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas deportivas. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, les reciban la más cordial bienvenida, al igual que de parte de mi compañero Alberto Ferreira Vila. ¿Cómo está la cosa, Alberto? Perfecto, Edwin. Preparados para traerles la actualidad del deporte mundial y nacional. Seguro que sí. Vamos a iniciar este programa, como siempre lo hacemos, hablando del béisbol profesional venezolano. Ayer culminó lo que fue la novena semana de actividad en nuestra pelota nacional, en nuestro béisbol profesional venezolano. Ayer las Islas del Zulia cayeron derrotados 4 por 3 ante el elenco de los Tigres de Aragua. ¿Qué va a suceder? Que ahora las Islas del Zulia se mantienen empatados con el elenco araguaño en lo que es el segundo lugar de la clasificación. Ayer un equipo de las Islas que tuvo la oportunidad de volver de atrás y empatar a tres carreras en la parte baja del octavo inning. Sin embargo, el relevo del lanzador norteamericano Matt Nevares, quien hasta el momento tiene todas las papeletas para salir del roster Zuliano, no pudo ante la fuerte toletería del elenco araguaño que con Alex Romero, el Zuliano al servicio de los Tigres de Aragua, colocó lo que fue la carrera del triunfo. Vale destacar, Edwin, que el equipo de las Islas del Zulia pudo remontar el marcador y empatar el juego en el noveno inning, pero no fue suficiente. Pues el pitcher Nevares no pudo mantener el empate y el equipo de Aragua volvió a tomar el liderato en el juego y por tanto las Islas perdieron. Sí, señor. Muchos movimientos que se vienen a continuación para el cuadro Zuliano. Adés Portillo, como todos sabemos, fue mandado a parar por el elenco de San Diego. No va a estar más con el elenco de las Águilas del Zulia. De igual manera, se viene lo que será la inclusión del norteamericano, quiero decir, del dominicano César Valdés. Todo parece indicar que va a estar entrando en el roster hasta el momento por el jugador Matt Nevares. De igual manera, Corey Tormann tuvo una muy buena salida el día sábado por parte del elenco Zuliano. Vienen, por supuesto, lo que serán los enroques en los rosters de 34 peloteros para la semana número 10 de actividad ya en la recta final de lo que es la ronda eliminatoria del béisbol. También el día de ayer, Edwin, el equipo del navegantes del Magallanes se impuso al equipo Leones del Caracas tres carreras por uno. El pitcher ganador por el equipo del navegantes del Magallanes fue Eric Jones. El norteamericano, sí, señor. El norteamericano. Y el pitcher perdedor fue Justin Larn, quien queda con récord de cero ganados y uno perdido. ¿Qué problema este año para el equipo del Caracas, Edwin? El Caracas, que la tiene bien cuesta arriba, ya se viene, repito, lo que es la recta final de la temporada y Caracas no engrana. Quedan dos semanas. Tres de juego, Edwin. Sí, señor. Y por parte de Magallanes, en un diario de circulación nacional comentaba el mismo, el panda Sandoval, que inclusive que el elenco de Magallanes estuvo a punto de cambiarlo a los bravos de Margarita por José Castillo, por el hacha Castillo. Y lo decía, nada más y nada menos que Sandoval, que le dolería mucho salir de una disciplina como Magallanes, ya que él es oriundo de Puerto Cabello en el estado Carabó. En torno a la situación del Caracas, bien lamentable, no se engrana. Un teamwork, no se engrana, no se hilvana. Una cadena de victorias y a la postre creo que Caracas la tiene toda en contra para clasificar. Y el equipo de Navegantes del Magallanes también la tiene un tanto difícil, pues el equipo de Lara viene tras su huella, los viene acechando y la semana pasada el equipo de Lara ganó todo su juego. Esa semana es que ha caído un poco esa ofensiva, pero la final del campeonato de béisbol profesional venezolano promete bastante. Sí, señor. También tenemos que destacar este juego que Juan Machí salvó su juego número 9. Bien por Juan Machí, bien por el equipo de Navegantes del Magallanes que está retomando la senda del triunfo. Sí, efectivamente. También tenemos que hablar en torno a lo que fue el elenco de Caribe, que en el día de ayer le propinó una excelente victoria 11 por 4 ante los Bravos de Margarita. Luis Chirinos, quien ha tenido unas muy buenas salidas por parte del elenco de Bravos, no supo dominar a la toletería Borígen, quien estuvo encabezada por otro zuleano, precisamente por Luis Núñez, quien se fue de 3-2 en este encuentro con hasta cuatro carreras remolcadas. El equipo de los cardenales de Lara se impuso ante los tiburones de la Guaira, actuales líderes del campeonato de béisbol profesional venezolano. José Celestino López fue la figura más resaltante de este juego, bateando de 4-2 y saliendo lesionado con un esguince, al parecer, en su pantorrilla derecha, Edwin. Bueno, esperemos que no sea para mayores consecuencias, porque bastante que le hace falta al elenco de Lara la figura del guayanese José Celestino López, sobre todo ahora en lo que viene la parte final, el tramo final de lo que será la temporada. Hay que destacar que nuestro béisbol profesional venezolano se va a parar hasta el día jueves en cuanto a partidos se refiere, ya que se viene el juego de las estrellas. Ya la República Dominicana está en Venezuela. Por cierto, ya se viene la República Dominicana, un plantel dirigido por Félix Fermín, otro era Grande Liga, estarán midiéndose mañana, mañana 12, en lo que será el estadio universitario de la ciudad capital de Venezuela. Por supuesto, vamos a estar esperando todos los acontecimientos, todo lo que será este colorido espectáculo que en esta temporada lo salva, lo rescata lo que es la Asociación de Peloteros, junto con la Liga Profesional de Béisbol Venezolano. Felicidades al doctor Grasso Vecchio por esta iniciativa presidente de nuestro circuito peloteril. ¿Cómo está la tabla de clasificación, Alberto? Bueno, tenemos a los tiburones de la Guaira en el primer lugar, con 52 juegos jugados, 30 ganados y 22 perdidos. Las Águilas de Zulia en segundo lugar, empatados con el equipo Tigres de Aragua, perdón, en el segundo lugar, Solitarios en el segundo lugar, con 26 juegos ganados y 22 perdidos. En el tercer lugar, empatados Caribes de Azuati y Tigres de Aragua, con 27 y 23. En el quinto lugar, Navegantes del Magallanes, con 26 y 24, a tres jugados del primer lugar. Tenemos al Cardenales del Ara, con 23 y 26. En el sexto lugar, ya fuera de lo que es la clasificación, Leones del Caracas con 21 y 29, y Bravos de Margarita con 20 y 31, Edwin. Sí, señor, en el foso de la clasificación. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa. Al retorno tenemos muchísimo más. Hay que hablar sobre el béisbol de las grandes ligas, el fútbol nacional, ya que tenemos campeón y todo el maravilloso mundo del deporte aquí en Idioma Deporte. Una pausa y ya volvemos con todos ustedes. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!